Saludos, hago este pequeño video para desearle muchas felicitaciones a Freddy Martínez El Pachá de parte de Carlos Santana desde Arizona, Phoenix, Pachá te deseo todo lo mejor, muchas bendiciones para ti y tu familia y espero que lo disfrute el máximo ya que he tenido una gran carrera y he tenido éxito, he tenido mucha alta, mucha baja pero Dios te bendice, mi hermano te me cuida y espero que lo disfrute el máximo ya tu sabes, saludos de mi parte, bendiciones para todos y al pueblo dominicano allá, ya tu sabes